Hola Baccaloid, soy Haru y vengo a traerles un anuncio. Abriremos nuevas audiciones para personajes, ya que queremos tener más miembros y... Y bueno, los requisitos son tener buen micrófono, tener disponibilidad, o al menos cuando se les pida algo que lo puedan grabar, por favor, este... Que sean puntuales y que no sean solo de relleno, o sea, me refiero a que... No estén solo ocupando lugar en el grupo, porque ya tuve que sacar a varios por culpa de eso. Bueno, los personajes que están disponibles para audición son... Taito, Migaito, Meiko, Ia, Yuki, Kazaneteto, Yokune Ruko, Magne Nana, Yurikasayu, Momone Momo, Luna Amane, Defoko, que realmente es un Utau, Kakaito, Meito, Honetel, No sé si así se conoce, pero bueno. Luki, Tonarinesai, Yamine Aku, Amanekumi, Tenedopi, Y bueno, si quieren audicionar para otro personaje que no haya mencionado, pueden hacerlo. Bueno, siempre y cuando no esté ocupado ya. Estos son solo un ejemplo de los que mencioné, en caso de que hayan otros desconocidos, por ejemplo, varios que mencioné no conocía, pueden audicionar también. Bueno, eso sería todo, espero sus audiciones. Dejen el video como respuesta a este video, o por MP, ya sea una grabación, y así. Bueno, creo que eso es todo, nos vemos, bye bye. Suscríbanse y si les gustó denle like. Y si no, también. Y si no, jodanse. Bueno, ya. Bye bye. Sayonara. Y si no, jodanse 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 y si no, j